¡Hi Netlodders! Bienvenidos de nuevo. Hace algunos meses trajimos al canal la review más prueba del combo compuesto por el cable más el sistema RGBP para nuestras Raspberry Pi 3B Plus. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver qué novedades han ido apareciendo en relación al desarrollo de este sistema RGBP enfocados para el uso en Raspberry Pi 4. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Desde hace ya bastantes meses los usuarios de RGBP han ido preguntando si era posible el uso de este sistema en las nuevas Raspberry Pi 4. La impresión general que se tenía por aquel entonces es que la versión para la Pi 4 no iba a estar disponible ni a corto ni a medio plazo. De hecho, no se sabía tan siquiera si algún día podría estar. Sin embargo, esta situación ha dado un giro radical de 360 grados. Espera, como diría el malo del último gran héroe, si giramos 360 grados volvemos al mismo sitio. Bueno, como iba diciendo, un giro de 180 grados, ya que en las últimas semanas se han ido mostrando pequeños extractos de vídeo de lo que sería un sistema RGBP en su versión alfa corriendo en una Raspberry Pi 4. El primero de los vídeos que se publicó en Twitter a finales de octubre mostraba ya el sistema CAVE funcionando en una Pi 4 usando para ello MAME 0.235, con timing nativo. Sin duda, un primer subidón para todos los que apreciamos este sistema. Posteriormente, el 18 de noviembre se publicó un vídeo en el que se muestra Dreamcast corriendo en una Pi 4 en la resolución nativa de 640 x 480i, a la velocidad original. Es una breve muestra, pero con estas dos primeras publicaciones, empieza a entreverse que la versión de Pi 4 no es ya un sueño lejano, sino más bien una realidad que es cuestión de tiempo que se materialice. El tercero de los vídeos se publicó el 26 de noviembre y muestra en ejecución la emulación de MS-2 en el modo de vídeo de 480i. A estas alturas, el hype, como comprenderéis, empezaba a ser más que evidente. Pero esto no era nada para lo que estaba por llegar, ya que hace unos días, el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con la publicación de Recalbox 8, por cierto, os dejo por arriba el vídeo correspondiente que sacamos en el canal, hay que hacer spam de vez en cuando, se publicaba en YouTube un vídeo que mostraba una de las grandes novedades que esta versión de Pi 4 traerá, el bautizado como Dynares. Para ponernos en contexto, hay consolas que usan varias resoluciones cuando están ejecutando un determinado juego. Esto es especialmente notable en algunas plataformas como PlayStation, donde la resolución puede cambiar varias veces, de menús a juego o de juego a cinemáticas. Pues este es el motivo de ser de Dynares. Esta función lo que permite es cambiar de manera dinámica la resolución in-game para adaptarse a lo que es necesario en cada momento para la plataforma que estemos emulando, y lo hace en tiempo real y de una manera totalmente directa. Es decir, el sistema toma de RetroArch la información necesaria acerca de la resolución que se tiene que usar en ese momento y lo envía al SwitchRes, o conmutador de resolución, de Calamity, que es el que se encarga de generar el timing en base a esos valores en tiempo real. En el vídeo podemos ver Tomb Raider en ejecución y cómo el sistema Dynares va adaptándose en función de lo que es necesario en cada momento. Y la guinda estaba por llegar, ya que justo cuando estoy preparando este vídeo, día 7 de diciembre, se acaba de publicar otra gran novedad, y es la posibilidad de usar Lightgangs en nuestro sistema para Raspberry Pi 4 de RGBP. En el vídeo publicado podemos ver cómo se usa una G-Con 2 con el juego clásico de Nintendo Duck Hunt. Esta es una noticia que no esperaba en absoluto y, aunque esto supone que tenga que reeditar el vídeo para poder incluirlo, creo que merece muchísimo la pena. Hay que tener en cuenta que esto es solo un adelanto de las novedades que están por venir, y ya de por sí suponen un salto de calidad bastante grande, que sin duda, marcarán una diferencia clave con el resto de sistemas de emulación para Raspberry. En lo relativo a esta primera versión de Dynares, tiene un pequeño delay de 1 o 2 segundos al procesar el cambio de resolución, pero según Ruben, desarrollador del sistema, es un retardo que muy posiblemente sea mejorable. Y en cuanto a la novedad del uso de Lightgangs en nuestro sistema RGBP, inicialmente solo será compatible con las pistolas G-Con 2, aunque ya de por sí es un bombazo y habrá que estar pendientes. Hay que aclarar un par de puntos. El primero de ellos es que el desarrollo de esta nueva versión para Pi 4 está aún en fase de alfa, y queda un recorrido considerable por mejorar. Y el segundo es que estas no serán las únicas novedades que los chicos de RGBP nos tienen preparadas. Lo que está claro es que la nueva versión de Raspberry Pi 4 ya no es un ya veremos, sino que es una realidad que tarde o temprano tendrá fecha de salida. Por lo pronto, nos ponemos con los dientes largos con lo que está por llegar a nuestros viejos CRT. Y lo que siempre digo, si te ha servido este mini vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos del recuadro de aquí al lado, son los miembros del canal, gente muy meja, por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes oírte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!